hola gente soy marciano y estamos en farming simulator 19 vamos a seguir con un capitulito de cantabria infinita donde ya tengo las manzanas preparadas para recoger y vamos a activar la fábrica de acuerdo para hacer zumo vamos a darle caña ahora os voy a explicar también como como lo he hecho para el tema de conseguir que esté todo preparado el tema de tratamiento sabón y agua para para tenerlo todo controlado vamos a meternos por aquí y hay que decir que este mapa es de pc de acuerdo una lástima no poder contar con él en toda la plataforma porque apunta muy muy bien gente y por supuesto si os gusta la coronella 2.0 en mi canal de tweets hago directos en ese mapa y os lo dejaré en el primer comentario un link por si os animáis a seguirme estamos también ahí dándole cañita muy bien mirar vamos a ver lo que estamos haciendo aquí fijaos que he puesto he puesto el depósito del agua para evidentemente tener el agua porque como bien el agua que cogemos normal en el mapa es salada y para eso tendría que darle caña a la desaladora y habría que comprarla y ahora mismo no tenemos dinero entonces la inversión ha sido el depósito vamos a ir poquito a poco y para tener todos los productos he cogido un mod que está dentro del juego de acuerdo vamos a verlo en un momento estación de venta esta de acuerdo estación de llenado múltiple que bueno están dos colores pero estas son las que nos dan todos los materiales que también necesitamos y lo he cogido por lo mismo no tenemos estiércol de los animales todavía y el tema de ir a la tienda por abono sólido pues era un poquito más tostón entonces he contratado aquí una empresa que me ha puesto esto y me va cobrando según cojo y con esto lo tengo todo de acuerdo además también tengo dos camiones uno con la cuba de agua y otro con un remolque que es el que me ayuda con el tema de estiércol y el tema de sobre todo con el abono porque lo demás el agua y el tratamiento lo cojo con la cuba ya que en ese silo también puedo coger herbicida de acuerdo con esa cuba y entonces vaciar bien pues vamos a currar vamos a ir trabajando los manzanos porque quiero llenar el remolque y nos vamos a ir a la fábrica a darle caña vamos a ello como veis ya tengo uno ya hice una carga para comprobarlo y de momento funciona bastante bien vamos a ver que no me dé el follón vamos a ir preparando esto vale desplegamos y vamos a ello vamos a ello vamos a ponernos por aquí como veis se ven las manzanas por ahí vale ahí lo tenemos nos lo pone que está al 100% y una pregunta que es muy posible que surja es cuánto tiempo tarda de acuerdo pues ya os digo vamos a ver por qué iniciar llenado para acá va ahí lo tendríamos ya lo tendríamos llenando y vaciando el manzano bien pues una pregunta que es muy posible que surja es cuánto tarda que es algo bastante importante importante a tener en cuenta que no es de un día para otro el tema de las manzanas de acuerdo me ha tardado entre tres y cuatro días creo llegar al 100% iba a llegar al 100% en 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 el juego vale es a que hay que darle tiempo para que se complete vamos a ir aquí cogiendo lo todo vale vamos a ir cargando voy a intentar llevar un orden para no dejarme ninguna porque si no después saber cuál está cogida igual no va a ser complicado vamos a ver aquí vamos a ir llenando directamente se le da el botón de iniciar llenado vale vale aquí no lo hemos terminado de acuerdo vamos a quitar esto vale pues aquí ya vemos el primer temario que pesa demasiado para el tractor por lo tanto vamos a ver si consigo llegar y entonces me voy a por un contrapeso ahí no llega no llega vale pues voy a comprobar a ver si en la granja hay contrapeso remolque sí 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 pues vamos a hacer el truquito ok ahora se me habrá ido a la tienda y desde aquí la tienda está más cerca vamos a coger esto por aquí esto 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 muy bien pues vámonos a la tienda en un momento y vamos a coger el contrapeso en la parte de atrás para poder manejar esto que en eso no había pensado vámonos para allá que tengo ganas de activar la fábrica de zumo el zumito bueno vamos a la tienda tiene usted el stop y vamos a darle caña a un mapa que promete bastante promete mucho entretenimiento y y vamos a ver vamos a ver muchas fábricas muchas cosas para hacer gente vamos a ver por aquí por dónde estás estás en la primera puerta estás en la primera puerta pero en aquel lado vale 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 como veis aquí inventos que también habría que probar que posiblemente funcionen para recoger pero bueno teniendo lo que tenemos de momento vamos a dejar así ok yo creo que con esto ya irá mucho mejor vamos a comprobarlo enseguida porque si no va a ser imposible un pelo esto te pega en un frenazo en un momento que no veas o menos por aquí estaríamos Vamos, vamos, vamos Ok Agüita como se ha quedado Vale Ahora ya Efectivamente Ahora sí que lo tenemos Bueno, regular, eh Todavía le cuesta un poco Pero se puede, se puede Vale Y descargamos Como veis Ahí se va llenando Sí, sí, sí Vale Pues vamos Ahí tenemos el remolque ya Vamos para allá Creo que ha sido esta La que se ha quedado a mitad Vale 250 Correcto Pues seguimos Seguimos, seguimos Recolectando nuestras manzanas Ahí se supone a la derecha Que hay otro árbol Pero Solo están las manzanas Uff Mala profundidad Se complica Ok Sabéis Iniciar llenado De acuerdo Para llenar El recogedor este El tema del paraguas Por poquito Vale Esta ya estaría Vamos a seguir por aquí Vamos a plegarlo Y lo vamos subiendo Vale Ahí va Se supone que acabo de atravesar un árbol ¿Qué? A ver Vale Ok Pues en ese caso Vamos a hacer ahora Estas tres Y así nos queda Vamos a hacer primero todo el borde Esta ya la he hecho ¿Cierto? Sí, esta yo creo que ya la he hecho Sí Ya se está hecha ya Vamos a la de allí Vale, 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 vale Vamos a ir controlándolo bien Que no nos dejemos ninguna Habrá una que ya esté Recolectada Yo creo que lo que voy a hacer Es ir de dos en dos Aunque no se llene A ver así De negro Controlar Quieto Vale ¡Uu! ¿Qué ha habido ahí? Un accidente, luego Vale, vale, vale Vámonos Y seguimos para bingo Ojo Vale ¿No me muevo la cámara? No me lo da Vale, vale Ahí tenemos el modo de descarga Y seguimos Vamos a dejarlo Yo creo que van a caber Todas en el remolque Que no va a haber ningún problema La pinta que tiene Es que hay sitio De sobra Pues sí, gente Cantabria infinita Estamos aquí En esta serie Que Va a ser Yo creo que Un poquito Larga Porque tiene muchas cosas O sea que Para descubrirlo todo Va a llevar su tiempo Ahí está Hasta que no me muevo la cámara No me lo pone Vale Ya va quedando menos Vámonos ahora A aquella parte de allí Que nos quedan Estas dos Ojo Vamos a ver Vamos a ver Que tal Nos manejamos Desde dentro Aquí la profundidad ya sigue Fatal, fatal Vale Y seguimos Anda Aquí Nos ha dado tres más Vamos a descargar A ver ¿Me dejas? Sí Fíjate como se va Descargando Y va cogiendo peso En la parte de atrás ¿Cómo se nota? Al perder peso En la ganancia Hacer contrapeso Es su trabajo Y va subiendo A ver Tacata 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 Manzanitas Manzanitas Sigamos Creo que no ha habido una Que no le haya dado Un golpe Vale Esta es la que está Cogida De acuerdo De acuerdo De acuerdo Y me faltan Estas De aquí Voy a ver La que está Invisible Si me da la opción Porque no lo sé Aquí tenemos Aquí tenemos Este invisible Que no sé Si me va a dejar Hay que intentarlo Habrá que intentar Como veis Va subiendo Con fondo Va perdiendo peso Que bueno Vale Vamos a ver A ver A ver si por aquí Nos da la opción Si Se puede Se puede Se puede Se puede Vamos Solamente Nos quedaría El de allí Porque yo creo Que ya Al otro lado Ya no son manzanas Son todos árboles Normales Los vamos a comprobar De todas formas Que vea bien El sitio De descarga Y venga Topazo Y venga Golpecito Ok Vamos a comprobar Los que tenemos Al otro lado Porque Por aquí Ya están todos Cogidos Y yo creo Que ya allí No son Manzanos Creo No Son árboles Normales Y corrientes De aquí A este lado Que ya no me pertenece De todas formas Voy a revisar En el mapa La zona Porque no me gustaría Dejarme Nada Quieto ahí Mientras tanto Vamos a ver La zona Sí Sí Es esto Vale Pues ahora vamos a ir A la fábrica A ver Que se cuece Voy a dejar El frontal Y el contrapeso Esto Esto por aquí Ahora me dejas Ahora sí Y Esto por aquí Y vámonos a la fábrica Que supongo Que será Esa que tenemos Ahí al lado 8508 Da poquito Da poco Poquito ¿Es este seguro? ¿Es este seguro? Sí Vale Pues ya que estamos Vamos a ver Y vamos a comparar Porque tenemos La manzana 1.279 El máximo ¿Sí? Y el zumo 2.565 O sea que Esto 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 La La ensalada Da un montón Cosa también importante Vamos a ver Que necesitamos Por aquí Porque hay que comprobar También Cereales Manzana Vamos a necesitar También palets En serio Vale Eso por aquí Vale Vamos a ver Porque no Me marca Ninguna información En ningún sitio Sobre cada cosa Vale Como era Te quedas Enganchado Vale Vale Esto por aquí Es que claro Según Me pones Esto Tres primas Cuatro de cinco Producto final Cero de dos Esto es lo que no termino Ya de entender Ajá Vale Vale Entradas Palet vacío Si Es necesario Zumo de fresas Ah Vale Y zumo de frangüesa Que hay diferentes Vale 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 Te voy entendiendo Te voy pillando De acuerdo Pues estamos con el de manzana Solo tenemos un 3% Con una carga entera De árboles Ojo Cuidado Voy a traer el agua Y vamos a ver El tema de los palets Comprar Ajá Podría Por favor Confirme el siguiente Comprar el producto Producto de entrada Vale Vacío Si Ah Amigo Vale Vale Vamos a ver Vale Voy ya Lo iré trabajando ahí Me imagino Por hacer la prueba Ya sé que podemos hacer palets Pero yo creo que eso va a ser Más adelante ¿Dónde te pones? Aquí Vale Pues vamos a por el agua Para activar la gente Vamos a coger agüita Pues por lo que estoy viendo Es que la inversión Es bastante grande A la hora de empezar Con árboles frutales Gente O sea que quizá Conviene bastante Empezar con Alguna otra cosa Si es verdad Que podríamos vender Las manzanas directamente Pero el beneficio Es poco Y además Tarda bastante O sea que quizá La clave para empezar Es con otro producto Que por ejemplo El tema de los árboles Es bastante interesante O con el tema normal De granja Al que estamos acostumbrados Pero yo digo Que empezar Con el tema De De frutal Es complicado ¿Eh? Obligado Económicamente Más que nada Por todo lo que se necesita Pero bueno Así somos Unos temerarios Miremos Iremos probando cositas A ver si Lo vamos controlando Vamos a quitar esto Lo voy a ganar a tope Porque si me sobrara Que no creo No sé si eran 250.000 Lo que acepta Y ya ahí vamos a ver Cómo Cómo se habilita Al final También es el objetivo Este me venía ya Directamente al principio Para trabajar El otro es el que he comprado El que se ve ahí al fondo Vamos a ver Vamos a ver 95 Y Vamos Vámonos A llevar esto A su sitio Opa No me voy a dar cuenta Del kit de miedo Es ese Gracias Me imagino Que será también Directamente aquí O sea que aquí La cuesta Se nota No sé si hará falta Subirlo Pero yo lo voy a subir Ok Pues Vale Como que palé de franguesas Ah vale Porque estamos en este lado Y aquí pone El tema de palé de franguesas Vale De todas formas Esta va a ser la clave Activo De acuerdo Ya lo tenemos activo Pero Uff Pues no necesitamos nosotros aquí manzanas Madre mía Un 3% A ver lo que sale De una tirada entera Es automático Si Estado activo Vale Pues habría que ver también Dónde están las fresas Y las franguesas Para Seguir dando caña Pero vamos Aquí esto ya debería De ponerse a funcionar Gente Ya debería de ponerse a funcionar Parar No Parar no Que esté activado Muy bien Pues Esto por aquí Esto por aquí Y nos vamos Ya estaría activada La fábrica De zumo En este caso Con manzana Y hay que seguir investigando Porque hay más productos Gente Y nosotros en el mapa No lo tenemos O sea Tenemos la oliva Que está aquí Pero no tenemos La fábrica De aceite Eso también hay que saberlo Y hay que ver Dónde estarían Los demás campos Con los demás productos Porque eso tiene que ser También nuestro Gente Vale Pues Esto tendríamos por aquí Gente Hemos activado La fábrica De zumo Vamos a ver Que vaya todo correcto Para el siguiente capítulo Ya veremos Si de verdad Está funcionando O no Yo espero que sí Ya hemos visto Cómo recoger la manzana Cómo A priori Activarlo Y para el siguiente Yo creo que vamos a investigar Dónde están Las demás fábricas O sea Las demás fábricas No Los demás terrenos Donde podemos encontrar La otra materia Tanto las fresas Como las frambuesas Para darle caña También a eso Aunque Va a necesitar Una inversión Gigantesca También En cuestión de De material Para ponerlo En activo Nada Que no me aclaro yo Con los remorques Últimamente Vamos por aquí Vamos a darle Un poco de tiempo A la fábrica Por si quisiera Por si quisiera Hacer algún movimiento Aunque bueno Esto realmente Desde aquí Lo puedo ver Del tirón Vale Sí 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 416 litros Pues Sí que va a salir Bastante Eso es lo que Sí que me está gustando Pero Lo que sí También voy a necesitar Son muchos Palés Gente Sí 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 Voy a necesitar Un montón De palés Que bueno Está al 20% Con esos litros Vale Pues sí gente Está funcionando Estamos en ello Siguiente objetivo Para el siguiente capítulo Descubrir los terrenos Donde tenemos las demás Tanto las fresas Como las franguesas Pues sí Ya tenemos activa La fábrica Gente Me gusta Me gusta Me gusta Preparando también El mapa Para un posible futuro Directo en Twitch Solo con este mapa Hay que seguir dándole caña Gente Muchas gracias Por vuestro apoyo Muchas gracias Por estar aquí Y nos vemos En el siguiente Chao 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 Chao